Hola chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, esto va a ser un vídeo muy cortito porque simplemente es para que veáis que haciendo el baile de los Gorón en la versión platino en el pasado con una puntuación perfecta, es decir, habiendo hecho el baile perfecto las 8 veces os dan un anillo que puede ser el de la bomba, que era el que nos falta, el número 26. Nos vamos aquí a casarle. Muy bien, ¿nos daban el protector o el de la bomba? Pasamos y ahí está. Toma ya. A este lo llamo el explosivo. Coloca dos bombas a la vez, es lo que significa el anillo. Y nos lo añade a la lista. Vale, este era el anillo número 26, el que se conseguía en el baile de los Gorón. Este también era un poquito complicado de hacer, pero bueno, he de reconocer que a mí me ha salido a la segunda vez, porque estuve haciendo la primera que me salió el protector, hay un 50% de posibilidades. O os toca el explosivo, o os toca el protector. No hay más. Eso sí, tenéis que acertar los 8 bailes en la versión platino. Mucho más fácil si tenéis el emulador, porque cada vez que acertéis un baile, guardáis, os sale el siguiente, si lo acertáis, pues volvéis a guardar en el siguiente y así sucesivamente. Hacéis un guardado con cada uno de los bailes que vayáis acertando. No tiene más misterio. Y ya solamente nos faltaría el número 25, que es el que se consigue con el tiro al blanco en la ciudad y el de la cueva del héroe de cada uno de los dos juegos, que no le hemos conseguido todavía. Quería conseguir el último anillo del tiro al blanco antes de pasar a ese. Bueno, de momento, chicos, yo creo que todo por ahora. Ya de momento no hay más cosas de las que os voy a decir. Así que cuando consiga el anillo del tiro al blanco, pues volveré a grabar para que le veáis. Y nada más por mi parte. Espero que... tengáis suerte y conseguís los anillos antes que yo. Y nada, que disfrutéis de la videoguía. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.